Ya que regresa mi pareja y que me dice, ¿a dónde se fue? Y le digo, no sé, le digo, no sé, porque el cabrón ya me echó gas aquí en los ojos, ¿no? Yo estaba así como tratando de entender qué había pasado, ¿no? Y le digo, no, se me peló, se me peló, pues yo estaba así como tratando de quitarme el gas, ¿no? Nada más escuchamos cómo arrancaba el coche desde afuera, se pelaron. Ya se pelaron, me dice. Y le digo, sí, ya se nos pelaron, ¿no? Y ya que se mete ahí a la bodega esa donde estaban sacando los papeles, ¿no? Los hombres estos, ¿no? No, hombre, un montón de cajas de videos y documentos. Ya nada más le dije, mira, son los 12.134.672 expedientes que dejó Peña Nieto bajo reserva. Y ahí están los 8.154 que dejó Calderón. Y ahí están los 3.152 que dejó Fox. Y yo dije, ay, chinga, o sea, ¿cómo le hizo para contarlos tan rápido, no? O sea, porque ella es de mente así como muy vivaz, ¿no? O sea, siempre es muy buena pues para las matemáticas y todo. Pero dije, ay, chinga, ¿cómo los va a contar tan rápido, no? Y entonces ya que le digo, ¿y cómo sabes que son tantos expedientes, no? Y me dice, no, dice, mírame, aquí están las cajas y dicen ahí. Y ya que me acerco y sí, sí, ahí decía expedientes reservados, ¿no? Y venía de quién, o sea, de qué periodo, ¿no? Que si de Fox, que si de Calderón, que si de Peña Nieto, ¿no? Y ya que sí, 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 sí.